La tecnología más avanzada del siglo XXI Vendría a resucitar un viejo e inquietante misterio Resulta increíble, pero cierto, que la ciencia espacial La que hace ahora 18 años puso un hombre en la luna Haya contribuido, y de qué forma A descubrir los grandes misterios de una muy venerable pintura Una pintura, o supuesta pintura, como veremos más adelante Que hasta la década de los años 20 Solo formaba parte de una leyenda Pero un buen día, prestigiosos expertos en fotografía En radiaciones infrarrojas, en medicina En computadoras y en astronomía Se asomaron a la bellísima imagen de la Virgen Mexicana de Guadalupe Y aquellos científicos, como sucediera con la enigmática Sábana Santa de Turín, quedaron perplejos La supuesta pintura no era tal Y en los ojos de la Virgen, desafiando toda lógica Los ordenadores de la cuarta generación Sacaban a la luz una increíble sucesión de personajes Ocultos durante más de cuatro siglos Era el principio de una fascinante aventura científica Que, por supuesto, no ha concluido El misterio de Guadalupe La guadalupana, cuya basílica se levanta hoy en pleno México Distrito Federal Ha sido y sigue siendo uno de los más importantes focos De peregrinación del orbe católico Cientos de miles de devotos acuden cada año Ante la imagen de la Virgen Solicitando sus favores divinos O agradeciéndolos ya recibidos Al margen incluso de toda calificación religiosa La guadalupe mexicana Constituye uno de los fenómenos de fe y respeto humanos Más sobrecogedores y arraigados En el alma colectiva de un pueblo En los primeros días del mes de diciembre de 1531 Un macehual indio Es decir, un plebeyo u hombre del campo Se dirigía a pie desde su pueblo, Cuautitlán A la catequesis existente en México platilolco Este humilde indio De unos 57 años de edad Convertido al cristianismo Había cambiado su nombre náhuatl Original El que habla como águila Por el de Juan Diego Y fue al llegar A un pequeño cerro denominado Tepeyac Cuando ocurrió el primero de los prodigios Según describe el Nikan Mopogua Un documento del siglo XVI Aquel sábado, muy de madrugada Cuando Juan Diego se hallaba junto al cerrillo del Tepeyac Escuchó unos cantos melodiosos Que sobrepujaban, dice la leyenda Al del Coyoltotol y al del Chichinicán Y a las de otros pájaros De aquella región De pronto, se hizo el silencio Y Juan Diego Escuchó una voz que le reclamaba Desde lo alto del cerro Y cuenta el Nikan Mopogua Que al llegar a la cumbre El indio vio a una niña De pie, sobre un risco Indicándole que se acercara Llegado a su presencia Se maravilló mucho De su sobrehumana grandeza Su vestidura era radiante como el sol Y la roca en la que posaba su planta Flechada por resplandores Semejaba a una ajorca O brazalete de piedras preciosas Toda la tierra Relumbraba como el arco iris El indio se inclinó entonces ante la niña Y oyó sus palabras Y ella le dijo Juanito, el más pequeño de mis hijos ¿A dónde vas? Señora y niña mía Respondió Juan Diego Tengo que llegar a tu casa De México, Tlatilolco A seguir las cosas divinas Que nos dan y enseñan Nuestros sacerdotes Delegados de nuestro Señor La resplandeciente y misteriosa señora Continuó su plática Descubriéndole su voluntad Ve al palacio del obispo de México Y le dirás Como yo te envío A manifestarle lo mucho que deseo Que aquí, en el llano Me edifique un tema Juan Diego Cumplió el mandato de la niña Después de una larga espera El primer obispo de la Nueva España Fray Juan de Zumárraga Franciscano y natural de Basconia Recibió al Macehuali Escuchando cuanto había visto y oído Pero escéptico Dudó de sus palabras Despidiéndole con benevolencia Ese mismo día De regreso a su hogar Se produciría la segunda De las apariciones También en la cumbre del Tepeyac La niña Le salió al paso Y Juan Diego Entristecido Le refirió Cuanto había acaecido En el Palacio de México El Macehuali Una prueba que confirmara Una prueba que confirmara que en efecto Le enviaba a la Señora del Ciel El obispo Desconfiado y receloso Ordenó que siguieran al indio Pero al llegar a las proximidades del Tepeyac Juan Diego desapareció misteriosamente De la vista de sus perseguidores Enojados y confundidos Los espías retornaron al palacio Convenciendo a Juan de Zumárraga De que todo era una patraña Al mismo tiempo En el cerro La niña se aparecía por tercera vez Y tras escuchar las explicaciones del campesino Le respondió así Bien está Hijito mío Volverás aquí mañana Para que lleves al obispo La señal que te ha pedido Con eso te creerá Y acerca de todo Ya no dudará Ni de ti sospechará Pero Juan Diego no llegaría a cumplir su promesa Al llegar a su casa Encontró muy enfermo A Juan Bernardino Tío suyo Y el Macehuali No pudo volver al cerro En la mañana del lunes Tal y como le había prometido a la señora Fue al día siguiente Martes 12 de diciembre Del mencionado año del señor De 1531 Cuando En busca de un médico Y de un sacerdote para su tío Juan Diego Se vio en la obligación de pasar Junto al Tepeyac Evitó incluso el camino habitual Con el propósito De no encontrarse con la niña Pero ésta Le salió al paso por cuarta vez Y cuenta la leyenda Que en esos momentos Enterada de la grave dolencia De su tío La señora curó a Juan Bernardino Acto seguido Ordenó a Juan Diego Que ascendiera hasta la cumbre del cerrito Y que cortara las flores Que allí encontrara Y la leyenda dice Y cuando llegó a la cumbre Se asombró mucho De que hubieran rotado Tantas varias exquisitas Rosas de Castilla Antes del tiempo en que se dan Porque a la sazón Se encrudecía el hielo La cumbre del cerrillo Escribe Antonio Valeriano No era lugar En que se dieran Ningunas flores Porque tenía muchos riscos Abrojos, espinas, nopales Y mezquites Al regresar junto a la niña Ésta Después de tomar las rosas Entre sus manos Le despidió Encomendándole Que desplegara su manta Única y exclusivamente Ante el obispo Juan Diego llegó al Palacio de México Y con su precioso cargamento Tuvo que soportar Una prolongada antesala Y sólo cuando los criados De Fray Juan de Zumárraga Curiosos Acertaron a descubrir Lo que ocultaba en su tilma Cundió la alarma Por tres veces Trataron de coger Las diferentes rosas De Castilla Pero inexplicablemente Cada vez que introducían Sus manos en la manta Del indio Las flores desaparecían Simplemente Se mostraban Como pintadas O labradas Sobre la tosca tela De Maguey Aquello fue definitivo El obispo Recibió al punto A Juan Diego Y éste Tras explicarle con detalle La cuarta aparición De la señora Desplegó su manta Y las rosas Se esparcieron Por el suelo Y en ese instante Se dibujó Sobre la tilma Del Macehuali La preciosa imagen De la siempre virgen Santa María Madre de Dios De la manera que está Y se guarda hoy En su templo Del Tepeyac Que se nombra Guadalupe Desde aquel histórico Diciembre de 1531 Las dudas En torno A la leyenda Y a la naturaleza De la imagen De la virgen De Guadalupe Han sido continuos ¿Se trata realmente De una pintura? ¿Cómo es posible Que la manta O hayate O tilma Tan toscamente Confeccionado Pudiera resistir El paso De 450 Años Sin ningún Deterior A lo largo De la historia Numerosos pintores Y especialistas En tejidos Se han formulado Estas mismas preguntas Llegando A una misma Y desconcertante Conclusión Era del todo Incomprensible El grado De lozanía De tan frágil Urdimbele La manta O hayate Que cubría El cuerpo De Juan Diego Era una prenda Típica De los Mexica Se utilizaba Por delante Anudada al cuello O al hombro Y en general Era confeccionada A base de hilos De maguey Extraídos a su vez De las pencas Carnosas De esta planta Vivaz De la familia De las amarillideas Un tejido En suma Ralo De aspecto burdo Y de escasa duración Esta inexplicable Conservación De la yate Movió al doctor Bartolache Y Díate Posada A un experimento Que resultó Definitivo En 1785 En 1785 Anunció su propósito De fabricar Varias copias De la imagen Guadalupana Utilizando para ello Idéntica fibra vegetal A la de la yate De Juan Diego Sobre dos De estas mantas Los entonces Afamados pintores Mexicanos Andrés López Y Rafael Gutiérrez Reprodujeron La imagen De la Virgen Pero a pesar De sus esfuerzos Las copias Resultaron Una pobre imitación Una de estas copias La de Gutiérrez Fue protegida Por dos cristales E instalada En la iglesia Del Pocito En la falda Del Tepeyac Con el fin De comprobar Los efectos climáticos De la zona Sobre el tejido Al poco tiempo La copia Presentaba Un aspecto lamentable Descolorida Y con los hilos Rotos Definitivamente No resulta fácil Explicar El impecable Aspecto De este prodigioso Documento Más aún Cuando Durante los 116 primeros años La tilma Permaneció Expuesta Directamente A los fieles Que a miles Frotaron sus manos Estampas Medallas Rosarios Banderas Escapularios Y hasta muletas Sobre la imagen Según todos los expertos Concediendo incluso Un generoso margen Los agentes atmosféricos Y salitrosos De la zona Las nubes de insectos Los negros vapores De la infinidad De candelas Y las 70 lámparas Que ardían día y noche A escasa distancia De la imagen La acción De los microorganismos Y la intensa humedad De los pantanos próximos Deberían de haber Descompuesto El hallate En un máximo De 30 años Con el siglo XX La cadena de misterios Se prolongaría Hasta límites Casi fantásticos Fue por casualidad Suponiendo que El azar exista Fue este Quien en 1929 Condujo a un fotógrafo mexicano Alfonso Marcué Alfonso Marcué A otro sensacional hallazgo Marcué Al asazón Fotógrafo oficial De la Basílica De Guadalupe Recibió el encargo De realizar Una serie de imágenes De la Virgen Al tomar un primer plano Del rostro Percibió algo anormal Pero incrédulo Decidió esperar Al revelado Y posteriores ampliaciones De las tomas fotográficas Y al igual que ocurriera Con Secondo Pía Y la Sábana Santa De Turín En 1898 La sorpresa Llegaría En el cuarto oscuro En la pupila del ojo derecho De la imagen De la Virgen De Guadalupe Aparecía un hombre Con barbas Un busto humano Aparentemente Parecía tratarse De un hombre De raza blanca Que tomaba su barba Con la mano derecha Cuando Marcué Alertó A los responsables De la Iglesia Católica Estos A través del abad Don Feliciano Cortés Y Mora Prohibieron La difusión De la llave La noticia Aunque censurada Oficialmente Circuló Y se extendió Rápidamente Pero nadie Se atrevió A profundizar En el enigma Fue necesario Esperar A 1951 El 29 de mayo De dicho año Otro mexicano Ilustre El dibujante Carlos Salinas Redescubriría Al hombre Con barbas En los ojos De la imagen Del Tepeyac A partir de esa fecha Numerosos médicos Especialmente Oftalmólogos Y cirujanos Fueron desfilando Ante el ayate De Juan Diego Examinando Los ojos De la Virgen Las conclusiones Fueron tan sorprendentes Como unánimas El reflejo De un busto humano Se aprecia Con total nitidez En la córnea Del ojo derecho De la imagen De la Virgen De Guadalupe Esta misma figura Ha sido apreciada En el ojo izquierdo Con la distorsión Propia del efecto Estereoscópico Al dirigir La luz Del octalmoscopio A la pupila Del ojo Aparece El mismo reflejo Luminoso Y sintiéndolo La pupila Se ilumina En forma difusa Dando la impresión De oquedad Este reflejo Y en los médicos Es imposible De obtener En una superficie Plana y opaca Como es dicha pintura Los médicos Además Quedaron desconcertados Al descubrir En el ojo derecho Lo que la ciencia Describe como El fenómeno De la triple imagen De Purkinje Samson Es decir El reflejo Por triplicado De cualquier objeto Suficientemente iluminado La primera imagen En la cara anterior De la córnea La segunda En la superficie anterior Del cristalino Y la tercera En la superficie posterior Del mismo Una de ellas Incluso invertida El citado fenómeno De la triple imagen De Purkinje Samson Había sido descubierto En el siglo XIX ¿Cómo explicar entonces Que se presentara En una supuesta pintura Del siglo XVI? Ninguna de las obras Pictóricas del mundo Al menos hasta Dicho siglo XIX Presentan en los ojos De los personajes Este fenómeno óptico Perfectamente conocido hoy Por médicos Y profesionales De la imagen La ciencia en suma Solo pudo constatar El hecho Calificándolo De incomprensible Y el 7 de mayo De 1979 Dos científicos Al servicio De la NASA Los profesores Jody Brand Smith Experto en arte De la Universidad De Miami Y Felix Serna Callahan Biofísico De la Universidad De Florida Y también especialista En pintura En la Universidad De Kansas Tuvieron la oportunidad De examinar Y fotografiar El lienzo original Utilizando para ello Películas especiales En la banda del infrarrojo Según Smith y Callahan La figura original Que quedó misteriosamente Impresa o dibujada En la tilma Era mucho más simple Que la que ahora Contemplamos Esa figura original Comprendía única Y exclusivamente La túnica rosa El manto azul Las manos Y el rostro Partiendo del examen Llevado con los rayos Infrarrojos Prosigue el dictamen De los hombres De la NASA No hay manera De explicar Ni el tipo De los pigmentos Cromáticos Utilizados Ni la permanencia De la luminosidad Y brillantez De los colores Tras cuatro siglos Y medio Más aún Si se tiene en cuenta El hecho De que no hay trazos Ni preparación Subyacentes Ni barniz Aplicado Sobre la pintura Y que la trama Misma de la tela Es aprovechada Para dar profundidad Al retrato No hay explicación Posible De la imagen Ante los procedimientos De la fotografía Infrarroja Y los científicos Añaden también Tras haberse formado La imagen original En un determinado Momento Manos humanas Añadieron el moño La luna Las decoraciones Doradas La línea negra El ángel El llamado Pliegue anteca De firma Del manto El resplandor Las estrellas Y el fondo Todo ello Tal vez Durante el mismo siglo XVI O quizás el XVII Por supuesto Resulta absurdo Que el indio Juan Diego Llegase hasta el palacio Del obispo Envuelto en una firma Tiesa por el fresco Aplicado a la tela En resumen La imagen original Que debió constar Únicamente del rostro Manos Túnica Manto Y pie Es científicamente Inexplicable Una conclusión Que ya había sido Apuntada en 1936 Por el premio Nobel De química Kuhn Al analizar Algunas de las fibras Del ayate En las zonas Genuinas No existen Indicios de colorantes Ni vegetales Ni animales Ni minerales La ciencia Volvía a encogerse De hombros Pero el descubrimiento Más increíble Estaba por llegar Tres años más tarde En febrero de 1979 Aste Tonsman Especialista De IBM Y profesor De ingeniería De sistemas En la universidad De Cornell En Nueva York Intrigado Ante la cascada De misterios Que parecía rodear La imagen De la virgen De Guadalupe Tuvo la feliz idea De someterla A un complejo análisis Mediante la utilización De ordenadores Al principio Sus indagaciones Fueron un poco a ciegas No sabía exactamente Lo que buscaba Digitalizó la totalidad De la imagen De la tilma Del indio Convirtiendo Sus cientos De miles De puntos De color A otros tantos Dígitos O números Esta técnica Pudiera distinguir Pudiera distinguir Hasta 250 grises Diferentes Sobre la imagen En blanco y negro De la virgen Y comenzó Su histórico rastreo Sobre ambos ojos Seleccionando Microscópicas parcelas De 25 por 25 micrones Cuyos puntos Fueron después Ampliados Por las computadoras Hasta un total De 2500 veces Su tamaño original Aquello en fin Le llevaría A su increíble Descubir Tosman Necesitó varios días Para reaccionar Y asegurarse De lo que los fríos Ordenadores Le estaban mostrando En ambos ojos De la imagen De la virgen Aparecía Una misma escena Una escena humana Una escena Que por supuesto Era imposible De introducir A niveles microscópicos Ni en el siglo XVI Ni tan siquiera En la actualidad Aquella escena Presentaba Al ya descubierto Hombre con barbas La cabeza De un anciano Un indio sentado Un grupo familiar Otro supuesto indio Extendiendo Lo que pudiera ser Una tilma La cara De otro No menos Enigmático personaje El rostro De una negra Y otra serie De individuos Hasta un total De 12 Algunas de estas figuras Siempre según Los estudios Del doctor Tosman Más nítidas Que el resto Resultaban Sencillamente Apasionantes La primera De las figuras Descubiertas Fue la que Tosman Denominó Como el indio sentado Primero En el ojo izquierdo Y posteriormente En el derecho La cabeza De este indio Aparece ligeramente Levantada Como mirando Hacia arriba Está sentado Y su pierna Izquierda Aparece extendida Sobre el piso Al tiempo Que la derecha Está doblada Sobre la otra Se trata De una postura Muy común Entre las personas Que no usaban Sillas Presenta sus manos En una actitud Parecida A la de una persona Cultura Mexica Prehispánica Los cálculos De las computadoras Estimaron En unos 120 micrones El ancho De la correa Que sujeta La sandalia Del pie izquierdo Según estos estudios La altura total Del cuerpo del indio Sentado Sería de unos 4 milímetros Siguiendo el orden Cronológico De los hallazgos El segundo personaje Que apareció En las computadoras Fue el ya célebre Hombre con barbas Localizado en 1929 Las gigantescas Ampliaciones del mismo Han permitido corroborar Que se trata De un busto humano Con facciones blancas Y posiblemente europeas Aparece En una actitud Contemplativa Como ensimismado Y agarrando la barba Con su mano derecha El dedo pulgar Incluso Queda oculto En el interior De la barba Tolschman Merced a este sistema De digitalización Confirmaría también La presencia En el ojo derecho De otras dos imágenes Similares A la del hombre Con barbas Que constituyen El ya mencionado Fenómeno De la triple imagen De Purkinje Sanson La imagen Que sin duda Causó más impacto En el científico De Cornell Fue la que él mismo Denominó La del anciano Se trata evidentemente De un hombre De avanzada edad Con una calva Brillante y grande Y un escaso cabello Recortado En la típica forma De tonsura Una forma Muy típica Muy conocida En algunas Ordenes religiosas Los franciscanos Esto hace que los labios Se aprieten Uno contra otro Proyectándose Hacia la cavidad bucal Los exámenes Hechos por especialistas En huesos Han sido rotundos El hueso malar derecho Que es el único Que se ve Está normal Si bien Ha desaparecido La grasa Submalar Llamada Bolsa O bola de bichat Este fenómeno Es normal En los ancianos Y desnutridos Curiosamente Al repasar La documentación Pictórica Sobre los personajes Que protagonizaron Aquel legendario Milagro de las rosas Los investigadores Quedaron sorprendidos Ante un cuadro Del siglo XVIII Había sido pintado Por Miguel Cabrera Y en él Se reproducía El citado milagro Del 12 de diciembre De 1531 La figura del anciano Fray Juan de Zumárraga Era muy parecida A la que habían desvelado Las computadoras Significaba esto Que la cabeza del anciano Podía corresponder A la del primer obispo De la nueva España Vasco de nacimiento Resulta difícil De demostrar De forma rotunda Sin embargo A lo ya expuesto Hay que añadir Otros indicios Altamente significativos La imagen De este anciano Fue igualmente estudiada Por prestigiosos Antropólogos De Euskadi Y todos Con ciertas reservas lógicas Apuntaron que allí Había al menos Tres rasgos típicos Que no contradecían La posibilidad De que dicho individuo Fuera en efecto Un fenotipo vasco A saber Una bóveda craneal Poco alta Nariz Lectorrina Y una cara alargada Con el mentón apuntado La posibilidad De que estuviéramos Ante un ejemplar O tipo Pirenaico occidental Vasco Era digna De tener en cuenta No podemos olvidar Que Juan de Zumárraga Nació en Vizcaya Y que en 1531 Contaba alrededor De 63 años De edad Encontrándose Seriamente enfermo Según algunos autores Como es el caso De Alfonso Trueba Padecía una enfermedad renal Que le condujo A la muerte Por supuesto La investigación Sigue abierta Y a título De hipótesis Solo de hipótesis De trabajo Como otra Fascinante Incógnita La teoría Del doctor Tonsman Sobre el misterio De Guadalupe Queda en el aire ¿Fue un poder O fuerza extrahumano El responsable En pleno siglo XVI De esa información Para los descreídos Del siglo XX?